¿Cómo controlar tu ansiedad con frío? Hola Rafa Nauta, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Rafael Delgado y el día de hoy te voy a hablar de cómo controlar tu ansiedad con frío. Creo yo que es muy importante antes que nada entender que la ansiedad es un proceso psicológico que se transmite de un estilo de pensamiento catastrófico que tiene varios contextos y que va a tener una respuesta en el cuerpo. Va a disparar, como ya te he dicho, choques adrenalínicos, que es esta intensidad que se siente donde el corazón comienza a palpitar, la respiración se entrecorta, comenzamos a hiperventilar y comenzamos a perder el control. De ahí también vienen estas sensaciones particulares o creencias de siento que me voy a morir, siento que me va a dar un infarto, algo malo me va a pasar porque químicamente te estás desbalanceando, estimulado por un pensamiento o un cúmulo de pensamientos que te están llevando en esa situación. Bien, el día de hoy Rafa Nauta te voy a hablar justamente de una técnica muy simple que te puede salvar de un cuadro de ansiedad, de un ataque de pánico. Si bien ya tienes mi video de los tres ejercicios para manejar tu estado emocional, que es el de la liga, la respiración con la resta o respirar en la bolsa de papel, que los tres los aplicamos para la ansiedad y los ataques de pánico, hoy te traigo el ejemplo de el hielo, el frío. ¿Por qué? Antes de meterme en bueno el proceso psicológico, curre, te voy a explicar algo muy sencillito. Todo tu cuerpo es una máquina que tiene un montón de terminales nerviosas que perciben los estímulos externos y los traducen en información para el cerebro. Esa información directamente tiene un eco en el cómo te sientes y por ende en cómo manejas tu estado de equilibrio. Cuando sientes que comienza una crisis de ansiedad, un cuadro de ansiedad y se comienza a convertir en un ataque de pánico, todo tu sistema nervioso está sobrealimentado, sobreestimulado por múltiples factores, desde que estás sobrevaluando las sensaciones corporales que tienes, como vamos a dar un ejemplo, calor, cómo al mismo tiempo estás sobrevaluando la sensación alrededor de la cabeza, los pensamientos, el ruido se vuelve un estímulo mayor y cada estímulo que percibes va empeorando la situación, ¿de acuerdo? Nosotros sí tenemos que controlar el pensamiento. Si no controlas el pensamiento, no controlas nada. Pero para poder controlar el pensamiento, Rafa Nauta, primero necesitas frenar un poquito la intensidad de cómo estás sintiendo en el cuerpo. Necesitamos bajar la intensidad en la que estamos recibiendo la información. Y por eso es que el día de hoy te voy a hablar del hielo. Aquí en tu casa, ¿sí? Yo tengo muchos diferentes estilos de cosas de hielo que siempre están en el congelador, ¿no? Desde el más clásico que es la bolsita de gel, ¿sí? El antifaz para poder dormir cuando me duelen los ojos, ¿no? Una bolsa de gel un poquito más coquetona y esta última maravilla que ahorita te la presumo. Pero el chiste del hielo, el chiste del frío, es que no solamente te va a servir directamente en el estímulo. Tenemos que cuidar intensidad del frío y dónde lo localizamos. Porque no es lo mismo agarrar y decir, ¡Ay, me doy un baño en agua helada! Porque eso podría causar más ansiedad, ¿sí? Porque es un nivel de disconforto enorme, ¿sí? A voy a refrescarme el rostro. Hay un ejercicio que ya te había comentado anteriormente, pero te lo vuelvo a comentar ahorita. En una pelangana, en una batea grande, con agua llenada de hielos, o puedes poner estas cosas que son frías, frías, frías. Y ya que el agua esté fría, sumerges el rostro. Pero lo importante es que sumerges el rostro hasta acá, ¿sí? Y exhalas en el agua. Sacas la cara, tomas aire un par de veces, tomas aire. Vuelves a sumergir el rostro. Y dentro del agua, exhalas. Vuelves a retirar el rostro. Eso lo repetimos cinco veces. Eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, a controlar una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Claro, ese ejercicio me gusta mucho, pero es un ejercicio que, de hecho, hasta lo podríamos meter de forma preventiva. Es decir, es algo que podemos hacer en la mañana, cuando nos despertamos, en la tarde, cuando llegamos a casa de trabajo, como para regularnos y desestresarnos. En la noche, antes de dormir, es algo que puedes hacer. Porque además, al momento en que tú relajas el sistema nervioso de esta forma, también bajas tu nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. La hormona del estrés es la fuente que nos mantiene en un estado de tensión, alarma, y sobre todo nos mantiene sobrepeso, ¿no? Entonces, bueno, nos ayuda mucho a controlar eso. Pero, el problema de ese ejercicio es que solamente lo puedes hacer en ciertos espacios. ¿Por qué? Porque necesitas tu palangana, necesitas la cantidad de agua, necesitas las cosas frías para echarle hielo y demás, ¿no? Entonces, como no siempre podemos hacer eso, tal vez siempre podemos conseguir en alguna tienda de la esquina, un refresco de lata que esté helado, ¿sí? Y eso nos va a servir mucho. ¿Por qué? Cuando esté teniendo una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, vamos a usar esto. Este es un paquete de gel, gel clínico, del que se usa para mantener frías las vacunas y demás. Bueno, aquí yo tengo unos cuantos en casita. Este, por ejemplo, se mantiene frío por muchísimo tiempo. ¿Qué hago con él? Cuando yo siento que comienzo a irritarme, comienzo a sentir que estos estímulos externos están haciendo que mi ansiedad crezca, tengo varias opciones. La primera, voy a poner el frío en la muñeca. Fíjate que es en este tramo de aquí donde pongo el frío. Lo pongo un momentito ahí, cuando se vuelva un poco molesto o sienta que ya me está entumiendo la mano, lo cambio a la otra, mientras estoy respirando normal. Al ponerlo en esta parte donde el pulso es totalmente notorio, lo que estamos haciendo es mandándole al sistema nervioso una señal de tienes que relajarte. ¿Por qué? Porque esto es un truco. Le estás dando la señal al cerebro de que estamos en un choque térmico y tiene que controlar el flujo de sangre, el flujo de oxígeno, y entonces comienza a bajar tu ritmo cardíaco y tu ritmo respiratorio. Se comienza a regular. Bien. Como te digo, bueno, muñecas. Primer punto. Segundo punto. A mí me encanta, a mí me sirve mucho porque además yo sufro de repente de migrañas. En la nuca. Justo donde se hace esta curvita coqueta, ahí en la nuca, en el cuello bajo, digo cuello alto, perdón, del sacro, del sacro, perdón, del hueso atlas, hacia la cabeza. Esa parte la podemos poner, ahí le ponemos lo que aguantemos de frío y también vas a sentir que inmediatamente comienza a haber una relajación. Bien. Obviamente, no todos toleramos la misma cantidad ni el mismo tiempo de frío, pero yo acabo de comprar esta cosa coqueta que a mí me fascinó, me tiene encantado y te la voy a presumir. Esto es una máscara de gel, pero que rodea toda la cabeza como un gorrito. El chiste es que esta la meto al refrigerador, no al congelador, al refrigerador y contiene el frío enormemente, le dura como dos horas el frío una vez que la saco, pero justamente sirve para hacer esto. Te la pones así y si te fijas, toda mi cabeza está rodeada por esta máscara de gel. ¿Qué ocurre? El estímulo de frío hace dos cosas. Genera una relajación total, por ejemplo, yo que te digo que sufro de migrañas, pues me relaja de mis migrañas, las apaga, las baja o las desaparece y dos, la compresión que tiene también da un nivel de contención. Bien, Rafa Nauta, aparte de tener respiraciones, de tener los ejercicios que hemos hecho de mindfulness y de hacer terapia, obviamente, hacer terapia es algo que te va a ayudar a no necesitar hacer esto. Necesitamos recursos de emergencia y este, el frío, es un recurso de emergencia. ¿Sí? Si te fijas, te estoy diciendo y te lo vuelvo a repetir. Voy a colocar el frío en las zonas de alto flujo, ¿sí? Pero, de ninguna manera me lo voy a poner en zonas incómodas. Por ejemplo, yo no me pondría el frío en la panza para sentir relajación porque si yo me pongo el frío en la panza me va a dar más angustia porque voy a enfriar el diafragma y eso va a generar una tensión en mi respiración. Yo no quiero eso. Me voy a poner frío o voy a refrescarme porque eso me va a ayudar totalmente a regular desde lo físico la respuesta del pensamiento. Aquí lo estamos haciendo invertido como siempre te digo. Normalmente te digo tenemos que dominar el pensamiento porque al dominar el pensamiento regulamos la respiración y demás. ¿Y cómo dominamos el pensamiento? Respirando, contando, enfocando la atención en otra cosa, exhalando y moviéndonos. Hoy te traigo una herramienta de emergencia. El frío es tu amigo cuando sientas que tienes el inicio de un ataque de pánico o una crisis ansiosa. Si tú estás en la calle y me dices Rafa, no puedo, no tengo de dónde saco hielo. Un refresco en lata o en vidrio pero que esté verdaderamente helado te lo pones en la nuca. Es más, ya si te quieres ver este un poquito abusivo te metes a la tiendita agarras el refresco te lo pones en la nuca tantito y lo vuelves a guardar. No es adecuado pero bueno si es emergencia se vale tal vez. Entonces Rafa Nauta punto y aparte de esto que hoy te recomiendo que uses el frío como tu aliado contra la ansiedad quiero que hagas terapia por favor sacúdete de la cabeza de las telarañas de que la terapia es costosa o de que no es para todos enfócate acuérdate que no se mueve se muere y tenemos que hacer cambios para que vivas plenamente. Te dejo un abrazo enorme y nos vemos este jueves que es el tercer jueves del mes a las 21 horas horario de Ciudad de México y haz terapia acuérdate de eso chao hasta luego chau chau